Con este nido vamos a mostrar que el vector gradiente es perpendicular a superficies del nido. Entonces, ¿a gente está pensando en qué? Vamos a suponer que a gente tenga una superficie del nido. Una superficie del nido es dada por este tipo de ecuasado. Aquí yo estoy representando, aquí en la forma de un parabolote, esta sería una superficie, una superficie dada por esta ecuasado, que cuando a gente tenga este tipo de ecuasado se llama ISO de superficie del nido. Es una función de tres variables, que es una constante, una superficie del nido. Entonces, vamos a pegar un punto, un punto de esa superficie, el punto es 0, y si no es 0, es 0. Hay un punto de la superficie. Y ahora vamos a pegar una curva, la curva C, que pase por ese punto de superficie del nido. ¿Cómo a gente parametriza esa curva C? ¿Cómo que era una curva? ¿O tenés una parametrización o una función vectorial que describe esa curva? Esa curva pasa por el punto de interés, y cuando él le pasa por el punto de interés, el valor de tu parámetro es 0. Esa curva de arbitraje puede ser cualquier curva que pasa por la superficie. Simplemente existe parametrización, y cuando pasa por ese punto, para comprobar el tercero. Ahora, como esa curva, que pertenece a la superficie, yo puedo hacer la composición de las funciones. Yo puedo pegar estas ecuaciones paramétricas y colocar dentro de F. Yo puedo trocar el X, que estaba aquí, por el X de la curva, la parametrización de la curva. Yo puedo hacer la composición de las funciones, y aquí la igualdad tiene que ser satisfeita, porque la curva hace parámetros a la superficie del nido, que pertenece a la superficie del nido. Cuando yo faço la composición, hay una guardada que hay que continuar en verdadera. En este caso, si yo subo que F, la función de tres variables, es diferenciada en un punto de interés, que a Cuba es diferenciada en un punto de interés, yo voy a poder aplicar la regla de la academia para derivar. ¿Quiénes son las variables aquí? F depende de X, sin sino de Z, y E las tres dependen de T. Entonces, con eso, yo puedo pegar la ecuación de la superficie del nido y derivar los dos lados en relación a la variable final que tengo. ¿Cómo fica? Aquí tengo la función, que es la función de la superficie del nido, feita ya la composición, y derivar los dos lados en relación a T. Entonces, aplicando la regla de la academia de este lado, tenemos esta fórmula de aquí. Es la derivada del parcial de F en relación a zona de X, multiplicando de X en T, derivada de F en relación a Y, multiplicando la derivada de Y en relación a zona de T, derivada de F en relación a C, multiplicando de Z en T. Y esta derivada, la derivada de la constante no depende de T, entonces la derivada de Z, que esta la vamos a dar la igualdad. El tercero va a ir a este lado de la igualdad. Ahora, esa soma puede ser escrita como un producto escalar. Yo puedo pegar aquí los primeros términos, de F de X, de F de I, sino de F de Z, y escriben como un vector. Y el segundo términos, estos tres, y también escriben como un vector. Esa soma, también puede ser como un producto escalar. Este producto escalar es entre dos vectors. Este primer vector es el vector gradiente. Ese es el vector gradiente. Y el segundo vector, son las derivadas de X, Y, 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 Z, y el vector es el I. O es el vector tallente a cubar punto. El vector que es tallente a cubar punto. Y aquí, está escrito, el producto de dos vectors, el producto escalar de dos vectors igual a 0. Si esos vectors no son vectors nudos, si esos dos vectors no son, si gradiente de F no es vector nudo, si es vector G niña no es vector nudo, en el que los vectors G niña ser igual a 1, lo significaba que acumba el I. Entonces, acumba el I, se es gradiente, no es vector nudo. Tampoco afirmar que esos dos vectors son cuerpos vinculares. Y eso va a ser verdad para todo usted, y para cualquier cuba que el P es sobre S. En particular, también, más se va a dar un punto en específico, que este es un punto en específico en el que estamos estudando, en 15, 20, 20, 20, 20, y cuando tengo al tercero, que eleva a ese punto. Entonces, yo voy a tener que el gradiente de F es perpendicular a la torre de línea, para cualquier cuba. Entonces, eso muestra, es la primera idea que a gente quería mostrar, o vector gradiente, es perpendicular a superficies de línea. Ahora, a partir de ese faldo, a gente puede escribir la ecuación de un plano tallente a una superficie en un punto utilizando vector gradiente. justamente porque, como yo tengo que, o plano tallente, o vector de línea, está contigo en un plano tallente, y o vector gradiente de F es perpendicular a un vector de línea. Y eso permite yo utilizar o vector gradiente de F como vector normal de un plano que quiero escribir. Entonces, si yo ponía esas coordenadas de un punto y las coordenadas de un vector normal, puedo escribir la ecuación de un plano. Entonces, la ecuación de un plano fica de esta forma. La primera coordenada de un gradiente, x menos x0, la segunda coordenada de un gradiente, y x0, menos x, x0, x0, la tercera coordenada de un gradiente, x0, 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 x0. La ecuación de un plano puede ser escrita de esa forma. Es una... Así yo ponía eso, a superficie, a partir de una función de tres variables, si yo tengo una superficie de libros, yo puedo escribir el cuadrado de un plano de esa forma. De forma, comparto, dame esto de aquí, y a línea de bachos son equivalentes. Esa soma, esos tres somados pueden ser comprimidos, aquí está ya. Vector gradiente, multiplicado escalamente, por este, este es el toposizado, y este, a tu punto en específico. Para un plano, para un plano. Tal vez es una forma alternativa de escribir el cuadrado de un plano, cuando yo sé que el plano es dado por una superficie del libro. El plano está lleno, cuando la superficie es dado en forma de superficie del libro. Ahora, ese pasado coincide con el que tínhamos estudado anteriormente, que tínhamos estudado anteriormente en un caso particular. Ahí él tenía estudado una superficie, una superficie que era dado por un gráfico de una función de dos variables, por esta ecuación. Él estudó en ese caso la forma de un plano de la gente, en un vídeo anterior. No es si la superficie es dada por una ecuación de este tipo, ahí él te puede definir una función F mayúscula de esta forma. Basta pasar todo de un único lado. Entonces, vamos a tener F de chisísimos menos F. Y esa va a ser la culpa de la superficie del libro para esa superficie. La ecuación de la superficie del libro es la superficie del libro para acá igual a 0 de esa superficie. Y con eso explico esta ecuación de aquí. O te hay que calcular el gradiente de esta función F. El gradiente de esta función F cuando derivo de la zona de chis solamente tengo que derivar esta parte. De esta parte no depende de chis. El gradiente de la zona de chis va a ser a derivada de la zona de chis de esta parte de forma anava. El gradiente de la zona de chis sino el derivado de la zona de chis sino de esta parte y el gradiente de la zona de chis no depende de aquí solo depende de aquí en menos 1. Con esa ecuación recupera la forma de ecuación de un plano que te dije anteriormente que era esta derivada de chis de chis 0 derivada parcial de la zona de chis ahora ya la zona de chis de chis 0 más derivada parcial de la zona de chis de chis de chis 0 y 0 y aquí entró menos 1 0 menos 0 y recuperamos ecuación de un plano que ya había encontrado en videos anteriores. De forma anava a partir de un vector gradiente yo consigo escribir ecuación de la gente a una superficie de allí usando usando el vector gradiente agéptalo más a una superficie del hilo que debe de entregar a superficie entonces el plano tallente ese es el plano tallente yo sé que el vector gradiente perpendicular al plano tallente ahora yo quiero escribir la ecuación de esta gente esta gente es una ecuación que está a la misma dirección del vector gradiente en la E perpendicular al plano tallente ¿cómo escribe la ecuación de la gente a E? va a ser escribir aquí E echando los parámetros del ámbito va a ser acordenado de esta un poco voy a escribir directamente chis 0 y decimos 0 cd 0 más un vector gradiente un vector que es paralelo a esta multiplicado de los parámetros lambda aquí lambda va a ser cualquier número que haga de esa forma le consigo escribir la ecuación de la gente no más utilizando el vector gradiente colocando explícitamente sería como chis como función de la es el chis 0 derivada parcial de chis chis 0 y decimos 0 es el 0 que es el lado y decimos como función del ángulo ser decimos 0 derivada parcial de f que es la sama y decimos y c como función del ángulo es el 0 derivada parcial de f en relación a z y decimos ahora estas son las ecuaciones paramétricas que a gente está normal al plano tallente para ser también normal a superficie en un punto que a gente está estructurando ahora vamos a ver esto en un ejemplo vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 A veces hay un problema. Aquí tengo una superficie del libro. Esta es una superficie del libro. Noten que yo no consigo colocar en evidencia ninguna de las tres variables. Y yo quiero encontrar el pasado de un plano tallente en ese punto y de la gesta normal al plano tallente en ese punto. Entonces, el primer paso aquí es escribir la función de tres variables. Como una cúpula de libro. Ahí tengo que pasar todo de un único lado. La función va eficaz de esta forma. Y con eso ahora consigo calcular las tres derivadas parciales. Derivadas parciales en la sala chines. Aquí la derivada de un. Aquí el cero es cero en la sala chines. La derivada exponencial es la mesma. Y derivada del argumento. Isilon por c. Complicamos. Isilon c es exponencial. Efe. El cero es los cerdotes por cero. Derivadas parciales en la sala isilon. Estaba aqui la derivada de un. Y interrogado. Da exponencial es la mesma. Dereme la derivada del argumento. Entonces aquí va aparecer chimis. O es el cero es exponencial. De forma anádua. las derivadas de la salva Z aquí es 1 y al derivar la exponencial ahora toma esta forma entonces tenemos las 3 derivadas parciales el próximo paso es variar las derivadas parciales en un punto que fue dado a partir de aquí las derivadas parciales de la salva X en un punto que fue dado como el I es 0 este termo se anula a derivadas parciales de la salva U a derivadas parciales en la salva Y como X es 0 este termo se anula y a derivadas parciales de la salva U y de forma análoga aquí X e I no son 0 este termo se anula y a derivada parciales de la salva U con esto yo consigo escribir la equación de la plana Tainita en este punto la equación de la plana Tainita es la derivada parciales de la salva U y no es H y C más a derivadas parciales de la salva I sino en un punto de interés I sino menos C sino C derivadas parciales de la salva C en un punto de interés C menos C ese es el cuadrado de la salva C que vimos ahora esta derivada que acabamos de calcular es igual a U X 0 es 0 segunda derivada también es igual a U es igual a U es igual a U y en un punto de interés es igual a U y en un punto de interés es igual a U y también tenemos que calcular la equación de la recta normal la equación de la recta normal es decir, la coordenada de un punto que fue alto la coordenada de un punto que fue alto más, o vector gradiente o vector gradiente en coordenadas 1, 1, 1 multiplicado en la escala de lambda que va a determinar la recta a partir de aquí va a acontecer que la coordenada de chiles va a ser igual a lambda la coordenada de x y por aquí también va a ser igual a lambda y la coordenada de z va a ser 1 menor en esta zona se pasó de paramétricas la recta normal a la planta de gente y a superficie en un punto que fue alto estamos ahí estamos ahí gracias 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 gracias